Amigos de Despertar Nacional, continuamos en esta cobertura especial de Fitur 2024. En este momento conversamos con el empresario Edison Ureña, presidente de Edistur, que junto a su esposa y también miembro de esta prestigiosa empresa de tour operadores, está aquí en Fitur, ya que en esta feria no solamente se dan cita las principales cadenas hoteleras, el sector financiero, sino también todos los integrantes de la cadena de valor de la locomotora de la economía dominicana, que es el turismo. Un honor saludable, señor Edison. ¿Cómo se siente en este día? Moisés, nos sentimos muy bien de estar aquí participando en un evento tan importante para el sector turismo, que es la piedra angular de la economía de nuestro país actualmente. Definitivamente que la experiencia de poder participar en un evento como este trae muchos beneficios para el área turística nuestra. Nosotros como tour operadores venimos aquí a afianzar la relación comercial que tenemos ya con suplidores desde hace más de 20 años y al mismo tiempo utilizamos este espacio para poder concretizar nuevas negociaciones, desarrollar nuevos mercados. Por ejemplo, en los últimos años el mercado de Egipto, Turquía, Dubái, Medio Oriente, se ha estado desarrollando muy favorablemente. Ahora mismo estamos buscando nuevos mercados como Tailandia, Japón. ¿Ustedes dan servicio a esos países también? Sí, desde aquí hacemos las conexiones con los tour operadores receptivos de cada uno de esos países. Eso nos da la ventaja de poder ofrecer mejor servicio, mejor calidad y mejor precio a los clientes dominicanos que quieren viajar hacia esos destinos. Interesante. ¿Y qué tiempo tiene operando en el mercado Edistur? Bueno, Edistur ya es una empresa madura, madura, hasta con cana, ya tiene unos 44 años en el mercado en República Dominicana. 44 años. ¿Quiere decir que antes de que varios de los polos turísticos ya tuvieran el ajo que tienen hoy, ya ustedes estaban dando servicio? Bueno, mira, podría decirte que el único polo turístico que estaba desarrollado en aquel entonces cuando nosotros comenzamos a operar era Puerto Plata. Y después de eso ha llovido bastante porque el país ha tenido un cambio grandísimo y nosotros podríamos decir que fuimos parte del desarrollo de los nuevos polos turísticos con todo el turismo interno que desarrollamos, dando a conocer la hotelería y todo eso en República Dominicana. Igual recibiendo turistas en Dominicana en aquel entonces cuando no existía un mercado tan amplio y no era tan conocido. Interesante. ¿Y a qué le ha parecido a usted el stand y todo lo que se ha presentado a lo largo de la feria? Bueno, increíble. Bellísimo el stand. No hay mejor representación que esta para nuestro país. Bueno, finalmente, don Edison, es imposible entrevistarlo en el marco de Fitur y no preguntarle sobre qué opinión le merece el hecho de que el año pasado 10 millones de visitantes llegaran a la República Dominicana tomando en cuenta que ustedes como empresa tur operadora hicieron también su aporte para que esto se materializar. Bueno, mira, la verdad que el país debe agradecerle a las autoridades actuales porque tuvieron el coraje de tomar la decisión de aperturar el país como mercado en un momento muy difícil que muchas personas lo criticaron. Pero obviamente los resultados se están viendo hoy día. Aquí vemos el ministro de turismo trabajando incansablemente día y noche y todo eso va en beneficio del país porque eso lo que está haciendo es llamando y llevando mucho más turismo, inversiones y todo al país. Ha sido muy positivo y debemos agradecerle a las autoridades. Edison, pero que también queremos que nos pueda decir qué es lo nuevo de D-Tour en este 2024. Bueno, no hay muchas cosas, pero lo que está de moda ahora mismo y lo que todo el mundo está esperando es la serie del Caribe. Tenemos un paquete interesantísimo para la serie del Caribe, acompañar nuestro equipo ganador, uno de esos dos que están en la batalla. Así es, ¿en qué consiste ese paquete? Mira, nosotros tenemos boletas preferenciales en un área muy buena detrás del home plate y le preparamos a la persona su paquetito bien relajado con su hotel, entrada y cualquier otro servicio adicional que quieran agregar. Interesante, quiere decir que D-Tour te lleva a Madrid, a cualquier parte del mundo, pero también a la serie del Caribe. Claro que sí, de orden. Interesante, bueno, pues muchas gracias. ¿Y cómo se pueden las personas contactar con ustedes? ¿Tienen redes sociales o cómo lo pueden buscar? Sí, a través de Edictour Oficial en las redes sociales, en edictour.com, también pueden ver toda la información y pueden contactarnos al 809-565-6249, que es nuestro número directo. Bueno, pues muchas gracias, Edison. Y ustedes saben, de Madrid a Miami con Edictour. Continuamos. Muchas gracias, Edison. Y éxito en su agenda aquí en Fitur. Y ustedes, sigan en sintonía en Despertar Nacional, que hay más contenido interesante. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!